Sí, como buenas noches a cada uno de ustedes como les decía no sé si me lograron entender pero estaba haciendo ya antes de la señorita un antecedente ¿no mío? Bueno, quería agradecerles por estar aquí y también agradecer a Texub por la invitación de poder volcar todo lo que he aprendido en esta etapa de mi vida que es la profesional como ya mencionó tengo más de 20 años ejerciendo la profesión ininterrumpidamente he estado prácticamente en proyectos de exploraciones también he estado en operación mina como geólogo y ahora actualmente estoy también como jefe de plantamiento en mina en una mina subterránea en Pasco he podido en esta experiencia pasar por todas las etapas como les mencionaba desde muestreo desde muestreo como practicante ¿no? y luego poco a poco avanzando en la interpretación en la geoquímica ¿no? de todo de todas las fases que que ha mencionado voy a compartir mi pantalla por internet por internet por internet por internet ¿No pueden ver, cierto? Sí, ingeniero, podemos visualizar su pantalla. Ok, entonces vamos a iniciar. Como les decía, una previa resumen de mi vida, ¿no? De mi vida profesional en todo caso. Soy ingeniero geólogo de la UNI, más de 21 de mi experiencia. Cuento con una maestría de gachón minera. He estado prácticamente en todas las etapas de un proyecto minero, como son exploraciones, ¿no? Operaciones y también he visto proyectos de inversión, ¿no? Y me he especializado en este... en esta etapa de mi vida, pues, que es la profesional en lo que es geosteística y planeamiento en mina. Actualmente estoy en planeamiento en mina, bueno, y... Bueno, y continúo trabajando en el sector minero. Vamos a iniciar con... con nuestra clase. Etapas de un ciclo minero, ¿no? ¿Por qué el título? Generalmente he visto un título, pues, este... puede haber sido un proyecto minero. Y generalmente, pues, los proyectos mineros... como... un proyecto tienen un inicio y un fin, ¿no? Se inicia con la etapa de las exploraciones, con las primeras etapas de exploración, porque en exploraciones también hay un... hay, este... varias etapas. Uno es, pues, iniciando... ¿no? Este... cateando... o... si uno va a un proyecto o un minero inicialmente. Es muy difícil, ¿no? Porque a veces el geólogo, pues, este... cuando ingresa a una nueva zona, entre comillas, viendo si hay posibilidades de... de tener un yacimiento minero, lo primero que hace es un cateo y luego un muestreo, ¿no? Pero generalmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces los yacimientos mineros o importantes que se han descubierto, ¿no? Han tenido, pues, que pasar muchos años para poder... para poder, este... sacarlo a producción. ¿Y por qué? Porque generalmente la... de un área de interés es... es lo que dificulta, ¿no? Y así como... para muestrear, por ejemplo, esa trinchera de un metro, dos metros, dependiendo de la... de la morrena que... ¿no? que... que cubre la superficie. Luego de eso hay que... después del muestreo hay que interpretar si es que realmente hay anomalías. Anomalías quiere decir que si hay un valor que sale fuera del... de lo común, en todo caso, de la estándar que hay en el subsuelo, entonces ahí empiezan... empieza prácticamente, ¿no? Lo que se llama, pues, interpretación geológica y luego... y luego tenemos que hacer mapeos más... y muestreos tal vez más con valla más cerrada, ¿no? Ustedes pueden ver, pero yo estoy hablando de muestreo. Y generalmente el muestreo, pues, es una... se hace con... con estadística, con estadística, ¿no? Y también ahora últimamente con geostadística. Y ahora mucho más todavía con... con lo que mencionan en la... inteligencia artificial. Aún... si me piden mi opinión, todavía yo no estoy convencido de la inteligencia artificial en... en geología, al menos en descubrimientos de lo que es... en yacimientos. Debido a pasar que los yacimientos tienen un... un diferente comportamiento... eh... así sean... así sean zonas más cercanas, ¿no? Eh... pueden haber sido de betas, pueden haber sido de porfilos, pero todos tienen su diferente particularidad de formación. Pero seguramente con más adelante, cuando ya empiecen a hacer más investigaciones, más simulaciones, podamos ver ya los resultados con... con la inteligencia artificial. Por lo pronto, pues yo... me inclino más todavía por la geostalística, en la cual sí, pues este... ya se tiene probado, ¿no? Eh... las técnicas geostalísticas, interpolaciones, o varios, este... interpoladores, ¿no? que sí dan resultado para estimar recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas de un ciclo minero? Este cuadro es muy representativo debido a que... por ejemplo, en operación minera, es el primer... primer... ¿qué les digo? Este... secuencia, ¿no? horizontal, que dicen bronfil. La operación minera, pues este... ya ha sido descubierta, ¿no? Pero ¿a partir de qué? De una exploración minera. Como les mencioné, la exploración... la exploración también tiene... eh... fases, ¿no? O sea, subfases en este caso, como son... eh... muestreos en trincheras, muestreos en canales, muestreos... también... como le llaman este... muestreos este... por puntos, ¿no? O logchips, como le dicen, Entonces, de todo ese análisis... eh... exploratoria... ya resulta... eh... resulta... hacer... trabajos más avanzados, ¿no? Por ejemplo, si resultan en una primera fase... eh... los muestreos... que salen positivos... entonces... eh... hacen... un... una campaña de taladros diamantinos... ¿no? Y si esta... esta campaña de taladros diamantinos... pues este... es... es exitoso... Entonces... ya se piensa hacer una... una unidad de producción... Pero ojo... ojo que... que cada etapa... que nosotros... tenemos... siempre va a tener un riesgo... En minería... el riesgo es muy alto... Así como puedes perder toda la inversión... Así como que también puedes... recuperar la inversión... y... más aún... generar ingresos... ¿no? O ganancias en todo caso... Entonces... yo me iba por la... en la exploración... básicamente... pues este... al... extraer muestras... analizarlas... y luego... ir... viendo si hay... o no... anomalías... Vamos haciendo... sin querer... una base de datos... y esta base de datos... ¿no? Si la tratamos con geostadística... o la tratamos estadísticamente... ya nos... ya nos indica... si hay valores anómalos... o si hay... prácticamente... entonces... en todas las etapas... que ustedes ven... también... van... van... van este... acompañadas... del riesgo país... o sea... a esto... a esto quiero decir... por ejemplo... un cambio de gobierno... ¿cómo... cómo afectaría... las exploraciones... ¿no? También... afectaría... las comunidades... ¿no? ¿cómo podríamos... nosotros... y... conllevar bien... las relaciones... con una comunidad cercana... generalmente... son los... los de que... las que tienen... área de influencia directa... entonces... este... aquí en Perú... pues realmente... no están... bien normado... en todo caso... inclusive... antes de extraer... ya mineral... solamente en las fases... de exploraciones... ya las comunidades... están solicitando... están pidiendo... obras... están pidiendo... donativos... ¿no? están pidiendo... carreteras... por ejemplo... imagínense... cuando ya es mina... entonces... por eso que... por eso que... en este... periodos... de... de ya años... de minería... del boom... minero... no... no tenemos buenas relaciones... con las comunidades... debido a que... cada vez que... pasa el tiempo... pues están pidiendo... o están solicitando... más... más obras... ¿no? y finalmente... pues este... y eso... a veces las empresas mineras... pues ven el riesgo... y... realmente... si se niegan... pues es para... es... paralizan... las... para... hace paralizar las operaciones... ¿no? Después de la exploración minera... ya... cuando ya sea... ya sea... exitoso... ¿no? Viene una etapa... en la cual uno... hace una estimación... va a hacer una estimación de recursos... y... y... este... y hace una estimación de recursos... basados en el muestreo... en el buen muestreo... ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo buen muestreo? hay mayas tipos de sacar muestras... uno... ¿no? Uno es pues este... a la ligera... otro es este... superficial... otro es... con calidad... ¿no? Cantidad y calidad... y... en este tipo de... de... de rubro... se podría decir... la bebida minera... hay que ser lo más sinceros posible... debido a que... una mala información... nos puede llevar prácticamente... a... a desechar un proyecto... ¿no? y otra que puede... una campaña posterior... que puede venir... y puede venir con mejores... este... mejores conocimientos... mejores... técnicas... de extraer muestras... y mejores prácticas... en la misma zona... puede... eh... puede prácticamente... darle viabilidad... a un... un proyecto minero... son... muchos casos que ha ocurrido... ¿no? en el país... que pasaba un grupo de... de geólogos... o sus efectivos muestreros... muestreros... y ya pues... desechaban las... las... las concesiones... y más adelante... vendían... después de dos... tres... cuatro... cinco años... vendían otro grupo de geólogos... ya... de otra empresa... y mejorando la técnica... o tal vez... supervisando bien al... al muestrero... al muestrero... eh... pudieron... hacer mejor trabajo... de exploraciones... y luego... pues han sido... unidades mineras... entonces... es muy importante... por eso... eh... en el tema inicial de... de la exploración... el muestreo... ¿no? y una vez que el muestreo... sea de tanto... en cantidad y calidad... sean buenos... también nosotros los... también los geólogos de... modeladores... y estimadores de recursos... pueden hacer un buen... trabajo... eh... tanto... para... para qué... para qué nos sirve esto... cuando ya el geólogo... modelador... o estimador... realiza una estimación de recursos... nos va a dar prácticamente... eh... cuánto de mineral tenemos... o cuánto de reservas... hay en... en el proyecto... ¿no? entonces... este... en este... en este... etapa ya prácticamente... de reservas... ojo que... las reservas... pues este... si una mina no tiene reservas... no llega prácticamente... a ser explotada... ¿no? entonces tiene que tener... por eso... un buen... un buen... una buena estimación... ¿para qué? para que nosotros podamos... las reservas... ya ver... este... con el tipo de cambio... inclusive... también con... con los precios de los metales... en ese momento... ¿no? ver si es factible... o no es factible... realizarlo... mina... o una operación... y también los riesgos... ¿no? hay que evaluar los riesgos... socio-ambientales... también... es muy importante... porque... ustedes saben... que las comunidades cercanas... están siempre... viéndonos... cómo operamos... luego ya... en la operación minera... ya... tienes todos los permisos... ¿no? que después lo vamos a detallar... eh... tenemos... eh... una producción... sostenida... también es muy importante... pues este... eh... recubrir nuestros costos... los costos... en operación mina... son muy elevados... y generalmente... cuando uno... asume una... una gerencia... una jefatura... pues... lo que nos solicitan es... reducir costos... ¿no? eh... reducir... extraer... una tonelada... con el más mínimo costo... de producción... porque eso va a aumentar... el margen de ganancia... de la empresa... y generalmente... para las empresas... uno constituye... una empresa privada... porque la que quieres ganar... ¿no? es lógico... a todos nos sucede... ¿no? entonces para eso... hay que saber... cómo hacer... cómo actuar... en... 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 en temas... por ejemplo... eh... se me ocurre en este momento... el transporte de mineral... tanto de la mina... hasta la planta... ¿no? como también puede ser... por ejemplo... de... de planta... hasta... hasta el puerto... donde se embarcan... los concentrados... ¿no? si nosotros... reducimos costos... en mina... por ejemplo... así sea... un dólar... por tonelada... menos... es... es mucho... no... es mucho... porque... si ustedes lo multiplican... por los miles de toneladas... que... si es una gran minería... pues... si es... miles... miles de toneladas diarias... y si es subterráneo... también... tal vez no sean miles... pero... eh... pero igual... va... va sumando... ¿no? y también en planta... en planta... cuando ya el mineral llega a planta... eh... se tiene que tener un plan... en la cual... eh... es... si es posible... aumentar... el... el porcentaje de recuperación... así sea... en décimas... en... en medio punto... por decir... sería genial... ¿no? porque eso te va a incrementar... también los ingresos... y en planta... generalmente... pues este... también este... se hace... investigaciones... metalúrgicas... ¿no? y ahora... también... ahora... está en... bien tempo... ¿no? la geometalurgia... la geometalurgia... pues es un... es prácticamente... es un... en esta etapa... basados en el... en el... lo que es... el aspecto geológico... basados en lo que es el... la geostadística... la recuperación... metalúrgica... ¿no? el planeamiento de minado... te incrementa... ¿no? te incrementa los ingresos... hay muchas... este... empresas que sí invierten... en lo que es planta... compran nuevos equipos... también lo que hacen es... por ejemplo... eh... y... eh... contratan con sus... que vienen al extranjero... investigan... y... pues este... y luego... pues este... este... hacen pruebas... metalúrgicas... y si... y si aumenta su recuperación... eso es bueno... ¿no? ¿por qué? uno... porque... aparte del... del flujo de... dinero que les va a traer... también este... ya el... el relave o la cola que dicen... se va a la... a la relavera con menos... menos este... contenido de minerales... ¿no? luego de planta... pues vendría... eh... lo que es la comercialización... ¿no? y esta es... esta comercialización... es prácticamente... realizada por... eh... por la venta... ¿no? por la venta de... como se... entrados... o por la venta... tal vez... sí que son... productos más... refinados... como el oro y la plata... los dores... los dores que ya... que lo llaman... a comercializarse... y al final... eh... las finanzas... son prácticamente... ya los que... lo que ya... hacen... la caja... ¿no? que... que mueve todo el aparato... eh... en este caso... de operación minera... pero ojo... eh... eh... la operación minera... pues... aparte de tener... un ingreso... y un... y costos... ¿no? también tiene que... seguir explorando... y generalmente... la exploración... lo hacen... ¿no? en Greenfield... como dicen... la segunda... línea... ¿no? una operación minera... eh... si no quiere... si no quiere... eh... quedarse en el tiempo... quedarse prácticamente... ya... eh... con años contados... de producción... tiene que seguir invirtiendo... eh... en operaciones... no cercanas... tal vez este... me imagino... por ejemplo... eh... decenas de kilómetros... ¿no? e incrementar... así... su vida útil... por ejemplo... el Greenfield... que es exactamente... exploraciones... ¿no? eh... ustedes habrán escuchado hablar... por ejemplo... de exploraciones... en operación mina... que son los Bronfield... y exploraciones... en... en... eh... por ejemplo... en... las poblaciones regionales... ¿no? que también son los Greenfield... entonces... eh... este tipo de exploración... generalmente son... en... en... terrenos... o sea... podría decir... más aislados... pero ya... buscando nuevos... objetivos... ¿no? buscando nuevos targets... estos Greenfield... que también son inversiones... ¿no? después si hacen... si hacen un buen trabajo... también tienen que... pasar luego... a etapas pues de... pre-factibilidad... factibilidad... ¿no? y eso se llama ingeniería... y bueno... luego esto... ingeniería pues... también va superitada... a lo que son... licencias ambientales... y sociales... y generalmente... pues... las licencias... o los permisos... en Perú... demoran mucho... y al demorar mucho... hace que nosotros... nos vemos... pues este... perjudicados... ¿no? por ejemplo... hay... 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 hay proyectos de aprobaciones... que demoran... cinco o diez años... ¿no? en... búsqueda de licencias ambientales... pero todo igual... y como siempre he dicho... todo terminan en finanzas... ¿no? hacen una evaluación financiera... o económica... y ven la... y ven si es... prácticamente... factible... el tipo de... de yacimiento que han encontrado... entonces... todo este... esta página... por decir... de lo que es... los impuestos... o lo que son las poblaciones... ¿no? eh... tiene un objetivo... ¿no? tener recursos minerales... ¿no? y sobre todo... la certeza... de que tengan... ¿no? en ambos... en ambos... en el Griffin... en el Bromfield... se tiene que tener... bastante conocimiento... pienso yo... de estadística... y más aún... de estadística... si desean... ¿por qué? porque si nosotros... queremos... tener una certeza... en... en la cubicación... o en la estimación de recursos... tenemos que tener una malla... de perforación... ¿no? como les dije... una malla de perforación... óptima... ¿no? y no estar... este... haciendo sondajes... o sea... no sé... a metros... a diez metros... que lo que traería... sería el sobrecosto... ¿no? por eso... si las... técnicas... que los estadísticas... son importantes... y nos daría prácticamente... la malla... eh... perforación... a... a que podamos... ¿no? minimizar los costos... y... y vea... y ustedes vayan viendo... que en todas las etapas... se minimiza costos... ¿no? se tiene que... eh... tener el costo operativo... lo menos... lo menor que se pueda... porque como son inversiones... también hay que cuidar... y hay que... hay que cuidar... el dólar... dólar... cada dólar que se va... ¿no? ¿no? entonces... es muy importante... es muy importante por esto... tener conocimientos... estadísticos... para poder... eh... llevar bien... el proyecto... continuando con estas... con las etapas... con las etapas... del siglo minero... eh... por ejemplo... ahí les mencionaba... ¿no? por ejemplo... las exportaciones... generalmente duran... de uno a diez años... ¿no? puede ser con un... estudio... por ejemplo... luego... un día... un... un día... que se tenga... integración de impacto ambiental... o un estudio de impacto ambiental... semi detallado... ¿no? dependiendo de la categoría... ¿no? si son... pequeñas... o grandes minerías... ya... dependiendo... si hace el estudio... ¿no? luego de este... para hacer unas que duran... un buen tiempo... eh... se prepara... o hace... o hace estudios... y luego... pues este... las construcciones... ¿no? las construcciones... van a depender mucho... del... de la envergadura... que... que tiene el yacimiento... ¿no? si es gran minería... pues a veces dura... hasta de cinco... o ocho años... ¿no? de... de preparar todos... los componentes... cuando digo... componentes... les estoy diciendo... de que... hay componentes principales... y componentes... eh... auxiliares... en caso de componentes... principales... eh... netamente... es mina... ¿no? eh... también son... son las... este... infraestructuras... que van a hacer... por ejemplo... eh... generalmente la mina... subterránea... o... 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 tienen desmonteras... ¿no? pero eso sí... tienen que hacer... tienen que tener estudios... ¿no? de flexibilidad... de ingeniería... y a la vez... también el permiso social... por eso que el tiempo... va sumando... y... generalmente son... se alarga el tiempo... pero igual... eh... se construyen... pues este... los componentes principales... y también los componentes... auxiliares... por ejemplo... como... almacén... ¿no? puede ser también este... almacén de combustibles... también puede ser... campamentos... también puede ser... oficinas... ¿no? y todo tiene que estar distribuido... de una... de una manera de... detallada... con coordenadas... y presentadas al ministerio... cuando el ministerio... te fiscaliza... pues... te va... al asiento minero... eh... detalla... o... o... ven... si has salido de las coordenadas... tienes... una... una sanción... es por eso... que si declaras algo... tienes que también... hacer un buen plan... de tus componentes... para que luego... no estés... eh... infringiendo... los reglamentos... y... y hacerte acreedor... de una multa... ¿no? entonces... la aparación minera... cuando ya... ya... entra a tallar... y ven el... hasta... el subida útil... generalmente son... cada cinco años... tienes que... de... que declarar... este... cuánto vas a... eh... tu plan de cierre... ¿no? no... no es necesariamente que tú... termines en cinco años... tu plan de cierre... sino... vas avisando... vas avisando... o vas comunicando al ministerio... ¿no? que ya tienes un plan... ¿no? eh... cada cinco años mínimo... entonces... vas a este... y si tienes... eh... ganancia de recursos... cuando... el grupo de exploraciones... eh... va aumentando... o... o va categorizando sus... el mineral... entonces... vas... vas comunicando... ¿no? entonces... yo no tengo para... si por decir... eh... mencionaste que ibas a cerrar... en el dos mil veinticuatro... pero ya este año... con los taladros diamantinos... que tal vez están haciendo... eh... incrementan tu vida útil... igual vas comunicando... y sabes que... el ministerio... yo tengo cinco años más de mineral... entonces... igual... vas prolongando... ¿no? la idea es que... siempre tienen que estar comunicados... los ministerios... para que puedan... luego... y fiscalizarte... y no... 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 este... tener problemas... igual... cuando ya... por ejemplo... tu sierra de mina... pues es este... es este... ya... categóricamente... no has encontrado recursos... y no puedes ampliar tu vida útil... tienes que cerrar... eh... y... pero haces un plan... ¿no? un plan de remediación... y aquí consiste... por ejemplo... si has tenido una relavera... o has tenido un... depósito de desmontes... hay un plan de sierra... en la cual... se me ocurre... por ejemplo... en la desmontera... tienes que... ponerle suelo... ¿no? este... suelo de arcilla... luego tienes que poner un topsoil... y luego hacer una revegetación... ¿no? eso es de acuerdo... a lo que uno... ha... ha... declarado... en el... estudio de impacto ambiental... ¿cómo va a ser tu plan de sierra? antes... pues este... antes de la década del... noventa... inclusive... antes de la década del noventa... había... este... empresas mineras... que operaban... pero no... no... el estado... pues no tenía una buena... un buen reglamento... ¿no? ahora sí los tiene... y antes... pues este... dejaban... este... eh... cuando se... terminaba el mineral... se iban... ¿no? y dejaba... pues un... un pasivo... ¿no? relaves prácticamente... eh... sin... sin remediación... al medio ambiente... y... encima... este... que tampoco tenían monitoreos... ¿no? ahora los monitoreos son anuales... me parece cuando son fin de... o cuando tienen el cierre... permanente... entonces... y para eso también... este... el... el ministerio... pues ha optado... porque las empresas mineras... depositen un fondo... un fondo minero... en la cual... ¿no? este... cuando ya cierran... ese fondo... le sirve para... para hacerlas... eh... para hacerlas... este... lo declarado... en el plan de cierre... ¿no? y es obligatorio... eso es lo importante... ¿no? antes no había eso... entonces... antes la empresa minera... cerraba... se declaraba en quiebra... y dejaba todo... ¿no? todo... eh... prácticamente... dañando al medio ambiente... en la parte inferior... pues se tiene... ¿no? lo que es exploración... como ya hemos mencionado... tenemos... si... si la exploración es... eh... es muy buena... tiene... tiene... eh... o hemos encontrado recursos minerales... ojo... que todo... todo... todo mina... todo... todo... empresa minera... eh... tiene que tener... mineral... o tiene que tener recursos... o acervas... para que pueda ser... para tener... para actividad... es la preinversión... ¿no? empecé a construir... como dicen ahí... una a tres años... yo lo pongo hasta cinco... o hasta a veces... ocho años... si son... grandes los proyectos... ¿no? explotación... ya viene a ser... en etapa de operaciones... y luego... cuando ya... ya hace... el... el mineral... prácticamente ya... se agota... o no tiene... no tiene prácticamente... un reemplazo... ya se hace... el cierre... de la mina... ¿no? a esto también... tengo que añadir... que... que todo... todo... pues este... se hace también con... o al menos... la estadística... que nos ayuda bastante... a definir... o a tener certeza... ¿no? como... vamos a... poder decidir... sobre cada fase... he querido con este... con este... el diapositiva... ¿no? como la empresa minera... genera valor... ¿no? como les mencionaba... para... generar valor... debe... encontrarse... el insumo minero... recursos... ¿no? por eso... eso se hace... con un buen estudio... eh... geológico... con un buen muestreo... ¿no? y sobre todo... pues también... aplicando las técnicas... geostadísticas... ¿no? y más aún... ¿no? cuando... ya tienes... geostadística... y luego ya... haces operación mina... y ya estás en... ya estás en planta... y también ahí hay que hacer... prácticamente... la geometalurgia... porque este... la geometalurgia... te va a definir... a ver si puedes tú... eh... prácticamente... hacer... o recuperación... o aumentar tu recuperación... ¿no? o también... si tienes elementos... que... que son contaminantes... ¿no? por áreas... porque generalmente... hay áreas... ¿no? todo... es uniforme... en la mina... hay... 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 hay zonas donde hay más... arcillas... por ejemplo... ¿no? eh... se podría ver este... cómo se puede mejorar... la recuperación... de esas zonas... ¿no? y ya pues este... eso también... tiene que tener conocimiento... planeamiento mina... en el que... los geólogos... también están ahí... inmersos... entonces... este... es un trabajo en equipo... ¿no? para poder... recuperar bien el mineral... es prácticamente... toda la operación... y también... cuando ya hacen el beneficio... pues es para todos... ¿no? y eso es lo más importante... otra manera de generar valor... también es... ¿no? decidir... decidir la inversión minera... ¿no? como les mencionaba... eh... hay este... hay proyectos que... bonitos proyectos que se han perdido... ¿no? por no tener... eh... la ley que uno quiere... ¿no? y también... en ese momento... también es importante... mencionar... eh... que tiene... se tiene que ver... pues el... por ejemplo... el riesgo país... ¿no? los cambios políticos... ¿no? y también... los precios de los metales... y también... hay que ver... eh... con riesgosos invertir en una zona... donde por ejemplo... son declarados... eh... antimineros... en tu caso... o tal vez... este... eh... comunidades que no desean la minería... y solamente quieren... agricultura... ¿cómo se puede hacer... entender a la... a las comunidades... eh... que la minería... pues no va a afectar... a la agricultura... eso es también... es un tema muy... que nos falta... trabajar bastante... ¿no? eh... por ejemplo... las bambas... ¿no? este... un ejemplo... ¿no? eh... generalmente... son paralizados... porque los camiones... pues este... salen... y... en un convoy... ¿no? y... toda esa polución... que... que emana... pues... cae sobre esos... sobre ganados... no sé... sobre los... sobre las chacras que tienen... pastizales... o... agricultura... ¿no? entonces... por eso que también... este... no hay una buena relación... y más aún... por ejemplo... en tajos abiertos... cuando hay tiempo de estiaje... o sea... cuando no hay lluvia... ¿no? eh... se pide ahí... que... realicen... pues este... la estadística... ¿no? de... de cómo... el viento se puede movilizar... se puede hacer este... tal vez este... por horas... o por... por días... una buena campaña... y no... no perjudicar... a las comunidades... ¿no? también... pues en la operación... como les mencionaba... es maximizar las utilidades... ¿no? en eso... pues es este... hay que ver bien... eh... cuánto podemos aportar más... ¿no? y reducir... y en todas las áreas... reducir costos... por ejemplo... este... si nosotros nos pusiéramos... este... eh... aumentamos la producción... ¿no? y... y... y en los costos... podríamos bajar... por ejemplo... el costo de transporte... tal vez el... el costo de... el costo de transporte... de mina... a planta... o tal vez... cambiar el sistema... por ejemplo... ya no puede ser camiones... o por qué... sino... viendo una faja... transportadora... entonces... todas esas... todas esas... alternativas... se tienen que plantear... ¿no? y eso se llama... costo-beneficio... entonces... este... en eso... eso es... eso es maximizar las utilidades... ¿no? y las utilidades... personalmente... eh... todas las empresas mineras... maximiz... o quieren maximizar... sus utilidades... otro... otro que genera valor... por ejemplo... es identificar proyectos... y maximizar la rentabilidad... de los mismos... esto ya es el valor... actual neto... ¿no? eso ya prácticamente es un... cuando ya uno hace un proyecto... maximiza... ¿no? ¿cuál... cuál rentable va a ser tu... ¿no? tu proyecto... ¿no? al... al ponerlo en marcha... y bueno... pues lo último... ¿cómo uno genera valor? también... tener un buen comportamiento... laboral... ambiente y social... ¿no? laboral... eh... porque... a veces en el entorno... en el entorno... que uno... hace operación minera... eh... la... las... comunidades... exigen... una cuota... de que personas... vayan a trabajar... en la unidad minera... entonces... este... hay que... en este caso... pues hay que... tratarlos bien... ¿no? porque esta gente... pues... este... generalmente tiene... reuniones comunales... entonces... a veces se informan... distorsionadamente... o pueden malinterpretar... ¿no? pues hay que saber... cómo conllevarlos... y cómo ordenar... ¿no? cómo... uno puede... cómo uno puede dar una obra... sin afectar... a veces... la susceptibilidad de ellos... ambiental... también... porque... eh... generalmente... pues este... el medio ambiente... ahora... cobra mucha importancia... ¿no? y social... igual... ¿no? entonces... hay que volverse... en un ambiente social... muy agradable... porque si no... pues... las comunidades... nos pueden... prácticamente... hasta finalizar el proyecto... ¿no? si por ejemplo... ven que el agua... que drena tu... tu... bucamina... es... es este... ácida... o a veces... a veces por descuido... los equipos... de... los equipos... de bajo perfil... o equipos grandes... eh... tienen fuga de aceite... y ese aceite... por... ¿no? por la lluvia... se va al... al riachuelo... esos son... prácticamente... son las que ven ahí... las comunidades... suben... o pueden subir al proyecto... e inclusive te paran... entonces... eso... eso me ha ocurrido... a mí... eh... dos o tres oportunidades... pero... por eso ahora se tiene... más cuidado... ¿no? y... y lo importante... pues no es que no dañes al medio ambiente... ese es... ese es el fin que debe tener la... una minería responsable... bueno... como les mencionaba... ¿no? ¿qué es el insumo minero? el insumo minero... pues es... eh... dependiendo de los resultados... de exploración... de exploraciones... ¿no? tenemos los recursos minerales... ¿no? las cuales son... ¿no? en categoría... categorizados como inferidos... indicados y medidos... ustedes pueden ver la flecha... la flecha acá... a la... a la izquierda... que cada vez que uno va... incrementando información... o conocimientos... o también como les mencionaba... eh... certeza... ¿no? y confianza en los... en los recursos... va a incrementarnos... ¿no? su... su certeza... por ejemplo... si teníamos inferidos... si tú le agregas más... más este... muestras... puede ser más este... un mejor cartografiado... un mejor plano... no sé... vas... más conocido... vas aumentando tus conocimientos geológicos... entonces... eh... ya no... ya no es inferido... sino pasa a ser indicado... ¿no? y si aumentas a eso... más muestreos... más este... eh... taladros... diamantinos... ¿no? ya... tu categoría aumenta a medidas... en el... en el extremo derecho... son reservas de MENA... o sea... los indicados... siempre van a ser... eh... recursos... o reservas probables... los medidos... ¿no? que tienen... prácticamente un... horizontal... a las reservas probadas... pero... esto también... va de superditado... ¿no? eh... por ejemplo... eh... hay una línea discontinua... al medio... una línea discontinua... ¿no? medidos y probables... o sea... que... los medidos... también pueden moverse... entre probables... y probados... ¿no? dependiendo de... eh... de la ubicación... de donde uno puede... eh... si son subterráneos... de dónde... de dónde podemos mover... los... los tajeos... o los tajos... ¿no? si por ejemplo... es este... un... un tajo que está muy alejado... ya vendría a ser... y es medido... o sea... tiene telados... tiene... tiene telados... tiene... eh... muestreos inclusive... pero puede ser probable... ¿no? porque a veces hay este... hay la... este... la accesibilidad... por ejemplo... no puede ser muy difícil... llegar a esa zona... y ya se convierte probable... ¿no? pero generalmente... los medidos... son probados... ¿no? y todo esto... pues este... se mueve... también... en base a una... consideración de factores... ¿no? como son... los metalúrgicos... ¿no? eso... eso... bueno... los... la recuperación metalúrgica... ¿no? a veces hay buenos... buenas leyes... de mineral... pero si... si van acompañadas... también de contaminantes... va a ser muy difícil... su recuperación... y a ser muy difícil... su recuperación... prácticamente... tal vez a veces... y se han dado casos... que no es viable... ¿no? tienen... tal vez encontremos... más adelante... como si... como... como toda la tecnología va... se va... adelantando... eh... tal vez más años... años más adelante... tengamos un método de recuperación... menos costoso... y tal vez... los contaminantes puedan ser... separados fácilmente... ¿no? pero eso va a pasar un... un tiempo... y esos... esas minas que... que tal vez no fueron... viables en ese momento... eh... sean luego... después de... tener una recuperación... a menos costo... ¿no? y luego también pues... tenemos este... factores económicos... de mercadeo... legales, ambientales... ¿no? sociales y gubernamentales... como no sabía mencionar... ¿no? la situación... va a depender mucho... del Estado... de lo que... ofrece el Estado... ¿no? de la estabilidad... política... sobre todo... y también... económica... ¿no? esos son prácticamente... los factores... modificadores... ¿no? entonces... lo que... tenemos aquí... es... prácticamente... si nosotros... tenemos... los recursos minerales... tanto inferidos... indicados... inmedidos... ¿no? podemos... tener ya... reservas de mena... o de mina... que son los probables... y probados... si estas reservas son... este... prácticamente... económicas... o... o... financieramente... explotables... se hace un... y así... y así... se hace un... una operación minera... ¿no? ¿de qué depende... la edición de inversión? hay... ocho... ocho... prácticamente... ocho... ocho... son muy importantes... ¿no? y eso son... por la violencia legal... ¿no? eso... es cuando... por ejemplo... tus... prácticamente... tu operación minera... ¿dónde está? ¿no? legalmente... si tiene las concesiones... en Perú... pues hay muchas concesiones... a veces que se traslapan... ¿no? y también tienes que ver... si... en qué comunidad cae... tú... prácticamente... tu... tu anuncio... o tu concesión... y para que tú puedes... eh... tener derecho sobre ella... y a veces también... hasta las comunidades... pues tienes que ver... eh... si realmente es... la que uno desea... ¿no? y si no es así... tienes que ir transando desde allá... generalmente... todas las empresas mineras... tienen que ver... el apartamento legal... para que vean... todo ese tema de... de concesiones... de superposiciones... de la superficie... ¿no? la viabilidad técnica... también... bueno... si es técnicamente... explotable... por ejemplo... un exento minero... a veces... este... a veces... no es posible... porque a veces... los... los crecimientos... pues caen... caen... en una zona muy abrupta... a veces... bueno... entonces... ven todo ese tema... ¿no? la viabilidad comercial... ya después que uno hace una simulación... simulación de... de cómo es... de cómo es... este... la recuperación... y cuánto puede... qué margen te puede dar... cuando tú comercializas... a veces... este... en el tema de comercialización... es muy importante... conocer... ¿no? los términos... términos comerciales... por ejemplo... si tú lo vas a llevar a China... cuánto va a ser tu... o cuándo... con cuándo te van a castigar... qué porcentaje de ley... te van a castigar... ¿no? y cuando tienes concentrados... que tienen contaminantes... también te castigan... o sea... te penalizan... en tu caso... entonces... después de todo eso... esos... este... penal... o temas penalizantes... este... si... si vas restando... a tu... a tu valor... es... es aún viable... entonces... normal... aquí... se... se continúa llevándolo... pero siempre por eso es importante... tener... menos contaminantes... en el... en el concentrado... la viabilidad ambiental... es muy importante también... porque... el tema ambiente... hoy por hoy... es... prácticamente lo que más cuidan... ¿no? tanto el Estado... como las sociedades... ¿no? la viabilidad social... ya les había mencionado... que... que... en el tema social... hay que tener mucho cuidado... con las... personas posicionarias... y comunidades cercanas... ¿no? prácticamente es este... en la área de influencia directa... bueno... la viabilidad... la viabilidad organizacional... también... porque es... prácticamente... cómo se organiza... en este caso... los directores del... del... del proyecto... porque a veces... todos... puede haber una junta... pero igual... todos tienen diferentes... diferentes... este... modos de pensar... diferentes... ¿no? maneras de ver un proyecto... y si ellos se ponen de acuerdo... bienvenido... ¿no? y la... bueno... la viabilidad financiera... ¿no? es también que... siempre va a buscar... pues... este... eh... un margen de ganancia... mejor... igual que la viabilidad económica... prácticamente va de la mano... ¿no? ¿no? ¿cómo uno... uno maximiza las utilidades... ¿no? por eso le decían... eh... maximizar ingresos... menos costos... por ejemplo... ¿cuáles son los factores... que ingresos en minería? eh... leyes de mineral... es muy importante... las leyes... ¿no? las leyes... prácticamente... te definen... pues el... cuánto de ingreso... vas a tener... también en las cotizaciones... de los metales... en ese momento... ¿no? por ejemplo... eh... actualmente... pues este... después de la pandemia... o en... durante la pandemia... se incrementó los costos... o los precios de los metales... y eso fue muy bueno... ¿no? entonces ahí... ahí... cuando... uno... uno ve que el precio internacional... está bien... uno ya apuesta por... por sacar proyectos... en producción... ¿no? también es muy importante... como les mencionaba... la recuperación metalúrgica... a esto... prácticamente tenemos que apuntar también... porque... eh... aumentar un punto... medio punto... en... en porcentaje... ¿no? después de hacer una geometalurgia... es muy importante... porque... porque... eso también... este... prácticamente... maxim... haces que tus ingresos crezcan... ¿no? y puedas... prácticamente añadir... utilidades... ¿no? el volumen de producción... también es muy importante... porque... a más volumen... es mejor... ¿no? y si tiene ley... mucho mejor... y como les mencionaba... al último... el producto minero final... a vender... o sea... y eso también se... se da... ¿no? cuando tú vas a vender... eh... por decir... tus... tus concentrados... generalmente a Inglaterra... o China... esos concentrados... a más... cuando tiene... tiene menos... menos contaminantes... mejor... ¿no? te van a penalizar menos... y al penalizar menos... tienes un incremento más... ¿no? tienes una... un ingreso más... ojo... que acá... uno... uno le envía con... ya muestreado... generalmente los concentrados... se muestran antes de ir a... a China... u otro país... pero cuando llegan allá... pues... eh... tienen otros parámetros... u otros estándares... que al final... la ley que tú enviaste... no es... no es igual... ¿no? pero igual... como solamente somos... países... o país que... exporta... te tiene que regir... la... al reglamento... de ellos... ¿no? o sea... que al final... perdemos... mucho dinero... en... en tema de contaminantes... que realizando una buena... geometalología... también es... muy importante... pues se les decía... minimizar eso... ¿no? ¿y cuáles son los factores... que influyen... en los costos... de la empresa minera? como les decía... ¿no? los costos de producción... o los costos de operación... ¿no? que es un... costo elevado... ¿no? minas... lo que siempre lleva... la mayor... este... el mayor presupuesto... en este tema de... costos de operación... o producción... ¿cuántos dólares... ¿cuántos... dólares... dólares... es tu tonelada producida? son... dólares por tonelada... la unidad de... producción... ahí hay que hacer muchos estudios... para poder minimizar costos... y eso... y eso también tiene... aporte... en todo caso... planeamiento... para que pueda... reducir costos... ¿no? puede ser también... costos en... como les decía... en transportes... también podemos... mejorar la malla... de perforación voladura... ¿no? y también... por ejemplo... podemos... eh... eh... también podemos reducir... en... en... en mina... lo que es... aparte de... costos de transporte... el costo de acarreo... ¿no? hacer infraestructuras... permanentes... que te disminuyen el... que te disminuyen el... la distancia... ¿no? de... de un punto al otro... eso también representa bastante... los gastos administrativos... que también es este... es muy fuerte en mina... o sea... en toda la operación... son... costos... de ley que tienes que llevar... los gastos de venta... que lo maneja ya finanzas... ¿no? Otros gastos... que... en estos gastos... por ejemplo... pueden estar incluidos... costos ambientales... costos sociales... ¿no? como les mencionaba... siempre hay... eh... eh... siempre las comunidades... eh... piden... pues este... piden este... o solicitan... en todo caso... inversiones en carreteras... en... en estadios... no sé... que se me ocurren... en cosas así... donativos... para... inclusive... las fiestas patronales... y todo eso... van sumando... ¿no? Bueno... si... bueno... gastos financieros... que te igual... eh... como... ahí están pues los... los... los honorarios... del... de los... de los gerentes... ¿no? de todas las personas que trabajan... en esa área... y también para que lleven el producto final... hasta... hasta la venta... ¿no? Y los impuestos... y participaciones que de cajón... no nos vamos a salvar... ¿no? porque... toda empresa... tiene un impuesto que pagar al Estado... y... pues en nuestro caso... también no estamos... estamos superdictados... a ese impuesto... ¿no? Y eso prácticamente son... son impuestos... este... que... o las divisas... ¿no? que le llaman... que nos... que la empresa minera entrega al Estado... y esas divisas... pues... mueven un montón de... de dinero... y eso es prácticamente... usado... en obras sociales... en... no sé... se me ocurre... en... en sueldos de las... de las empleadas públicas... ¿no? y... bueno... en los demás... gastos o costos... que tiene el Estado... ¿no? y acá hay... proyectos mineros... que agregan valor... puede ser... por ejemplo... cuando uno abre... una nueva operación minera... ¿no? si ya uno tiene ya recursos... o las células establecidas... y una operación minera... de 60... o al menos... financieramente... eh... indica que sí es viable... entonces ya se hace... una operación minera... reactivar una mina paralizada... generalmente... últimamente... eh... ustedes... habrán... observado yo... cuando indiciemos... este... 20 años... el... el... la once de... la once de oro... era pues este... este... seiscientos dólares... me parece... ¿no? y en ese tiempo... se dejaba pues este... mineral... con leyes de... cinco o seis gramos... por tonelada... imagínense que ahora tiene... pues el oro... tiene un costo... un precio de... mil ochocientos... o mil... ya casi mil novecientos... dos mil dólares ha llegado... y todas las... prácticamente todas esas... esas... este... mineral que dejamos... en un tiempo atrás... ahora están siendo pues este... rehabilitadas... ¿no? esas minas... este... la segunda que es reactivar una mina paralizada... es... a eso va ¿no? recuperar todo el mineral que se... que se dejó... de cinco o seis gramos... porque ahora el precio de... el precio del mineral está... está... está arriba... inclusive... se ha hecho este... recuperación de pilares... recuperación de... de bancos... y eso a veces también le hacen con el tema de... tarado largo ¿no? imagínense... entonces este... y el tarado largo... pues este... es un costo... operativo menor ¿no? menor a lo que uno... estima... entonces este... entonces efectivamente una mina paralizada... por los precios internacionales... es este... prácticamente... en este tiempo está muy... muy... como ya tiene toda la... toda la infraestructura... casi no tiene mucho costo ¿no? en lo que es... campamentos... en lo que es... servicios auxiliares... sobre todo también los... los permisos ¿no? solamente es este... declaración... ¿no? y al ministerio y... ver todos los este... temas de seguridad... y ya pueden... reiniciar ¿no? también como les mencioné... eh... agrega valor... lo que es el incremento... de la capacidad de producción ¿no? hay plantas... hay plantas de... hay plantas... que han... iniciado por ejemplo... con mil toneladas... pero viendo... viendo... viendo la... las reservas... y por muchos años más... entonces deciden aumentar la capacidad de producción ¿no? entonces eso también es muy importante... porque eso te aumenta... te aumenta... te agrega valor... igual... incrementar el valor de mineral... ¿no? ese es también este... es un incremento pues... tanto al precio... también como... al... a las leyes ¿no? adquisición de activos... es muy importante... adquirir activos ¿no? ¿por qué? porque... agregamos valor... cuando uno por ejemplo... eh... compra concesiones ¿no? compra... eh... más este... equipos... se podría decir... a veces... no es conveniente alquilar equipos... porque ya... adquirir equipos y... y tienes que tener buenas mínimas ¿no? un equipo de scoop... por ejemplo... doscientas horas mínimas... y después... este... y si tú... pero si haces una evaluación... o si compras un scoop... tal vez en... en un año ya lo estás pagando ¿no? entonces... eso es eso... y también este... agrega valor... reemplazo de equipo de producción ¿no? equipos... este... pues en minas... pues en plantas... reducir costos de operación... como ya la se había mencionado ¿no? eh... ahí... planeamiento de minas tiene que entrar en detalle... para poder evaluar y poder... minimizar costos... y luego pues este... también en la evaluación ¿no? de alternativas de ubicación y diseño de infraestructura de minas... canchas relaves... sumateras... en esto por ejemplo... tienes que ubicar bien... eh... no... no a otro... no a mucha distancia... de tu componente principal que es mina ¿no? entonces tienes que ver... prácticamente... tienes que ver prácticamente muy bien... tienes que tener muy... tienes que tener prácticamente un diseño... como les mencionaba anteriormente... bien planificado ¿no? para que tus costos de transporte... tanto a... a desmonteras... y canchas minerales... o canchas relaves... no sea... no sea muy larga ¿no? y finalmente ves el cierre de minas ¿no? que ya están bien normados por el ministerio... y que hay que cumplir... prácticamente... eh... al pie de la letra... porque también tiene penalidades ¿no? y finalmente pues en estos... cuadros que les he puesto... eh... tenemos... una estadística minera ¿no? en la cual solamente tenemos el catorce por ciento... de la concesión... del territorio... con signo de minería... el uno punto tres... prácticamente territorio de actividad minera ¿no? bueno y el sesenta y cuatro por ciento... va a estar restringido de la actividad minera ¿no? porque tenemos áreas naturales... tenemos áreas de emotivamiento... zonas arqueológicas... y otros temas ¿no? que no podemos tocar... y aún así... hasta el año... hasta el año... dos mil... eh... veintidós ¿no? tenemos... somos pues el... el producto del oro... somos segundo en Latinoamérica... y diez en el mundo ¿no? el puesto diez quiero decir... en cobre somos el segundo... también en Latinoamérica... en el mundo somos el segundo también... la plata... estamos en el segundo lugar en Latinoamérica... y tercero en el mundo... entonces... en el sin... en el estaño... en Andalucita y Selenio... somos el primero ¿no? en... a nivel Latinoamérica... y generalmente pues así... respectivamente... el segundo... el cuarto... y bueno... cuarto y décimo... a nivel mundial... y como ustedes pueden ver... nos movemos en el oro en el primero y segundo... hasta tercero... en Latinoamérica... en los metales impostantes... entonces como ustedes pueden ver... tenemos mucho potencial... ¿no? aquí en... Perú... por eso le llaman... netamente... Perú es un país minero... ¿no? y a eso... a eso debemos apuntar ¿no? yo pienso que la actividad económica... que mueve... el engranaje... en el Perú... es la minería... entonces... pero hay que trabajar con bastante responsabilidad... tanto en la parte social... como en la parte ambiental... y también prácticamente... también hay regios... como en las normativas... actuales... ¿no? y esto es un... 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 una diapositiva... que me... me interesó bastante... y todo está en la... en la página del MINEM... cuáles son las... este... operaciones mineras actuales... ¿no? acá pueden ver ustedes... todo lo que son... cajos abiertos... también todo lo que son... subterráneos... pero lo más importante... ¿no? entonces... este... y... y... generalmente... se da en todos los departamentos... excepto... pues los... la selva... que es este... Loreto... ¿no? Madre de Dios... y bueno... no he... no he tocado nada del tema de... minería ilegal... porque generalmente... nosotros tenemos que reagir... no pasa lo que es... al ministerio... y son... minería... la minería responsable... y la minería... pues legal... ¿no? y finalmente... esta diversidad me gustó mucho... porque... en este año 2023... pues son... 47 proyectos... que están prácticamente... en ejecución... y están divididos también... en lo que son... en los departamentos... ¿no? tanto en porcentajes... y también los metales que... que nos puede... incrementar... no... las divisas... que el Perú... recibe... ¿no? por estos... o bueno... unos explotas terminales... entonces... este... eso es lo que... quería compartir... y... si tuviesen alguna pregunta... genial... para poder yo... contestar... ¿no? Mavi... muchas gracias... por su... atención... como les mencionaba... eh... Perú tiene... mucho potencial... y... también tenemos... pues prácticamente... la fuerza... laboral... eh... muy... ¿no? aparte que son... muchos profesionales que crecen... eh... pocos son los que a veces... logran... ¿no? estar inmersos en el... en el mundo minero... eh... pues son los que están preparados... para poder... eh... captar a ese personal... generalmente se captan... las personas que están preparadas... y... y en la mayor oportunidad... se insertan... ¿no? al mundo... laboral minero... muchas gracias... y tú...